Hola mi raza, les saluda su amiga Eli Quintero Y me imagino que ustedes se han de preguntar por qué ando tan ridícula el día de hoy No, no es cierto O tan emocionada, tan contenta Les tengo una buena noticia, yo diría una gran noticia Una verdadera novedad A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben A lo mejor muchos no, pero ahí les va Resulta que estoy nominada a los premios Lo Nuestro Y pues honestamente estoy muy feliz, estoy muy contenta Quiero decirles que esto no es solo un logro mío Yo pienso que es un logro de cada uno de ustedes De todas esas personas que me han apoyado incondicionalmente Que apoyan mi música, escuchan mi música Que me escriben a mi Face, a mi Twitter, a mi MySpace Comentarios en el YouTube, que se yo A toda esa gente quiero decirles muchísimas gracias Y como yo siempre digo, mientras ustedes me sigan apoyando Y Dios me dé vida, yo seguiré cantando y seguiré grabando, no sé Por muchos años, tal vez toda mi vida También quiero agradecer a todas las personas que trabajan alrededor de mí A mi jefe, como yo le digo Muchísimas gracias por creer en mí Por hacer posible este sueño Por hacer posible a Eli Quintero A mis representantes también En fin, a todos los publicistas con los que he trabajado Promotores A todos, a todos muchísimas gracias por creer en mí Creo que también quiero agradecer Pues a Dios, en primer lugar Por darme fortaleza Mucha fortaleza y mucha fuerza interior Para seguir luchando en este difícil y a la vez Hermoso mundo de la música También a mi familia Que sin el apoyo moral de ellos Incondicionalmente que me han brindado todo el tiempo Jamás, jamás lo hubiera logrado Y creo que no estaría aquí Quiero invitarlos también A que voten por mí Si no es mucho pedir Quiero pedírselos de gran favor Porque, ¿qué creen mi gente? Ocupo muchos votos Y pues pueden votar a través de www.premiolonuestro.com En la categoría de regional mexicano Donde estoy nominada como Artista Femenina del Año Algo más que quiero agregar Y no sé cómo decirlo De qué forma manejarlo Pero es gracias a mi ángel Yo le llamo Ángel Celestial Andrés Parra, Andy que está allá arriba Que gracias a él pues también Yo estoy aquí parada en este momento Con esta gran nominación Y desde el cielo quiero mandarle Desde aquí, desde la tierra hasta el cielo Pues un abrazo Y pedirle que pues siga ganando Mi carrera como es hasta hoy Yo creo ¿Qué más quiero agregar? Saludar a todas mis morras desmadrosas No sé qué más decir Estoy súper contenta Súper emocionada Porque es un sueño de toda mi vida Cada vez que saco un sencillo Que sacamos un sencillo Siempre le digo a mi jefe Si me pega esta canción Voy a estar dominada en previo a lo nuestro Y pues resulta que pues ya pasó Creo que ya no lo voy a estar fastidiando con eso Saludos a todos Que voy a agradecer también por ahí A la güera Rodríguez Que me ayuda mucho Que es una gran amiga mía también No sé Es muchísima la gente Que quiero darle las gracias Pero en fin A todas las personas que me están viendo Muchísimas gracias Dios los bendiga Y aquí estamos mi raza Y acuérdense Hay que botar las morras desmadrosas Para ir a hacer desmadre Allá en Univision Tinga tú Para que me saquen esposa de ella Ok Hasta la próxima Dios los bendiga Su amiga Eli Quintero